No solamente son 28 nombramientos en los 18 ministerios, son también 67 nombres que han pasado por 27 viceministerios en Colombia. Es también la inestabilidad en cada una de las entidades y direcciones adscritas a los ministerios del Estado colombiano. Le envío este mensaje, por ejemplo, al representante Lozada, que ha vigilado cuidadosamente lo que tiene que ver con el sector cultura, donde los dos viceministerios han cambiado en cuatro ocasiones. Es lo mismo que ha pasado en el Ministerio de la Educación, donde los dos viceministerios han cambiado en cuatro ocasiones. Es lo mismo que pasa el representante Juan Espinal en el Viceministerio de Energía, que hoy ni siquiera tiene a alguien en encargo, que se encuentra vacante un aspecto tan fundamental como ese. Es lo que está pasando también en entidades adscritas al sector agricultura, transporte, infraestructura. Lo que sucede, Andrés Forero, representante que ha vigilado cuidadosamente el desempeño del INVIMA, hoy se encuentra la dirección del INVIMA con las consecuencias que ello trae, con una funcionaria que ni siquiera está en propiedad, sigue en encargo después de un año. Y como esas muchas más entidades que hemos ido vigilando, lo que está sucediendo con el Ministerio de Defensa Nacional, en donde tuvimos al señor Ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en este mismo recinto le preguntamos cuál era la razón para que tuviera cuatro cambios de viceministros en un año y para que tuviera en otro viceministerio importantísimo como el de planeación, un funcionario en encargo desde el mes de mayo. No hay sector del gobierno que esté liberado de esta situación. La inestabilidad, la interinidad, la improvisación, los reprocesos, volver a aprender con las consecuencias que esto tiene en las regiones de Colombia, en el diálogo con las entidades, en el diálogo roto, por supuesto, con los gobernadores y con los alcaldes. Y hoy nosotros venimos con la evidencia, la prueba, después de 118 derechos de petición entregados por el mismo gobierno, demostrando la inestabilidad.